Lo que le digo ¿ya? Ludlín, tu 7 a 10 a 9 a A ver con Monsierres Mínez De tu 14 a 12 a 16 a Vendrío, a ver la primera de Monsierres Cervantes Maldry te visó un trabajo, paré con Mons. Juárez por la asociación, por la construcción del hotel. Maldry te visó la asignatura del contacto con Mons. Juárez por la asociación, por la asociación, por la construcción del hotel. Maldry te visó la asociación con Mons. Juárez por la asociación. Maldry te visó la asociación con Mons. Juárez por la asociación. Maldry te visó la asociación con Mons. Juárez por la asociación. Maldry te viso la asociación de Mons. Juárez por la construcción del hotel. ¡Gracias!